¡Ya no! La rutina se volvió insostenible y así yo no resisto un golpe más Yo no soy tu esclava ni tú eres mi dueño Si acabó ya no habrá otra oportunidad Hace tiempo que ya no conciló el sueño Lo que quiero es vivir mi libertad Tú eres solo egoísta, no piensas nunca en los demás Estás enferma de los celos, no regreso nunca más Aquel amor que yo sentía se fue muriendo por temor Mi Dios espera un nuevo día, no quiero sentir dolor Estás loco, enfermo de los celos, mataste nuestro amor Ceci Narváez, cantame el sentimiento Ilusiones, fantasías destruidas ¿Cómo pude enamorarme yo de ti? Vanidoso, loco, enfermo, sin remedio Lo que quiero es volver a creer en mí Llegó al fin en que el valor me abrió los ojos Y al fin yo tomé la decisión Mi autoestima ya no está más por los suelos Y otra vez vuelve a latir mi corazón Tú eres solo egoísta, no piensas nunca en los demás Estás enferma de los celos, no regreso nunca más Aquel amor que yo sentía se fue muriendo por temor Mi Dios espera un nuevo día, no quiero sentir dolor Yo no soy tu esclava ni eres mi dueño Se acabó, ya no habrá otra oportunidad Hace tiempo que ya no conciló el sueño Lo que quiero es vivir mi libertad Tú eres solo egoísta, no piensas nunca en los demás Estás enferma de los celos, no regreso nunca más Aquel amor que yo sentía se fue muriendo por temor Mi Dios espera un nuevo día, no quiero sentir dolor